Yo tengo una tropilla bien entablada Y un emprendedor de estrellas para ensillarla Unas nubes lóbulas y otras gateadas Y un corralito de cielo para encerrarla Tengo un cerrito moro, anca nevada Cerco porque le brota un ojo de agua A las anes el día, la tarde vaya La oración azuleja rosilla en alma Huella de los pelajes de mis andanzas Yo tengo una tropilla bien entablada Oscurita es la noche más bien mi casa Cuando sale el lucero de madrugada Y en los meses de invierno sale a buscarla Una luna atordilla sobre la escarcha Un camino sebruno de cola larga Me lleva a la tapera que es mi ranchada A las anes el día, la tarde vaya La oración azuleja rosilla en alma Huella de los pelajes de mis andanzas Yo tengo una tropilla bien entablada Que tengo una roca bien entablada